Hola amigos de YouTube, ¿cómo está? Les habla su amigo Vanette. En esta oportunidad les traigo el resumen de todas las novedades que el juego se trajo consigo, ¿no? Bien, sin más luego comenzamos. Primeramente ahora pues hay detalles acerca sobre el evento de Arena de Honor, ¿no? Un evento aparentemente pues de forma individual o en equipo de 5 personas. En este evento los jugadores se asignarán a diferentes facciones y los jugadores de la misma facción trabajarán juntos para competir por los puntos de la facción en el mapa del mundo. Y bueno, esta es toda la dinámica, ¿no? Que ustedes pueden verlo a más detalles si entran en la pestaña de página del servidor y pues leen los detalles acerca de este evento, ¿no? Con el transcurrir del tiempo se sabrá todas las dinámicas de este evento, ¿no? Como los premios, el mapa del mundo y la parte del PvP también, ¿no? Porque por el momento no mencionan que si son pérdidas reales o pérdidas ficticias, ¿no? Así como el evento de ASEUC, ASEO de Invernalia, que las pérdidas no son reales. Y el recientemente evento que viene de Guerra Total. Que por cierto, el evento así es un poco adelantado. Dicen que la duración de este evento, pues, se reducirá a tres semanas en vez de un mes, ¿no? Bueno, honestamente, pues, realmente como jugador, como player que soy, que el evento dure mucho, pues, lo hace muy aburrido, ¿no? Ya que es muchos gastos de recursos, aceleradores y, pues, también es muy aburrido los primeros días. Porque los últimos días son los que realmente se hace PvP, ¿no? Bueno, también en el evento Reino Perdido de la Alianza se añadieron dos dificultades, ¿no? La dificultad de práctica, que es una dificultad más inferior que la dificultad normal. Y la dificultad de abismo infinito, que por el momento, pues, no se sabe aún qué tipo de recompensas nos otorgará, ¿no? Y bueno, estas son las alianzas que han tenido este mes, ¿no? Aparentemente este evento te otorga recompensas mensuales, ¿no? Supongo que el tiempo, o sea, el rango es de acuerdo al tiempo que demoras en matar al jefe de la alianza. Y estas son las alianzas que por el momento han combatido a dicho jefe. Y en la dificultad que han obtenido, son buenas recompensas al parecer. Pero, pues, aquí depende mucho de los activos y también, pues, del daño de cada alianza, ¿no? Y por el momento, pues, esto es la dinámica de este Reino Perdido de la Alianza, ¿no? Pues, quien mate más rápido y al que llegue mayor dificultad, pues, ese es el que obtendrá las recompensas por el momento, ¿no? Hasta el momento, la alianza de German Jokers lleva el top 1 de este... Por último, tenemos el arma del comandante Tyrion, mano del rey. Esta arma nos ofrece velocidad de investigación y salud total al llevarla equipada, ¿no? Por el momento no se sabe si será una habilidad pasiva o activa, ya que velocidad de investigación no es necesario tener equipado en ningún comandante de PvP para que le otorgue el beneficio, ¿no? Por ende, la salud total también sería pasiva, pero por el momento no se sabe porque la habilidad de cuarta estrella de Tyrion es una habilidad activa. O sea, tienes que llevar al comandante en la marcha para que el efecto de habilidad de cuarta estrella se active. Y bueno, su habilidad de despertar al alma guerrera e intimidación inquietante cambia de 20 a 15 segundos después de que comienza el combate. Cuando las tropas aliadas infligen contraataque, hay un 50% de probabilidad de desviar tropas enemigas, un 20% de las tropas perdidas esta vez. O sea que esta habilidad no es apilable con la habilidad de desviar ejército, sino que será el 20% de las tropas enemigas que se hayan perdido. Si no, sería una habilidad bastante rota, ¿no? Por así decirlo. Y el juego lo que busca es que no se enfoque en un solo comandante, sino en la diversidad de todos ellos. Y bueno, también hay una habilidad pasiva que se aplica inmediatamente cuando se tiene. Lo que hace es que contrarreste el daño infligido a las unidades enemigas por infantería, lanceros y caballería a un 5% a 0 estrellas. O sea, cuando la desbloqueas, pudiendo aumentar la probabilidad cuando la tienes a 4 estrellas a 100% y el daño infligido por las unidades enemigas aumenta hasta un 10%. Y la velocidad de investigación pues aumenta a 22% y la salud total a 13,75%. Una buena arma, a mi punto de vista, claro está, pero tienes que tener al comandante 4 estrellas para poder tener el efecto pasivo del arma. Tienes que tener equipada en el mismo comandante y tenerlo a 4 estrellas para que eso funcione. Si no, no funcionará, muchachos. Y bueno, por ahora no se sabe el método de extensión, pero el comandante Tyrion es un comandante free to play que se obtiene en pruebas elite y en los desafíos algunas veces, ¿no? Probablemente el arma también se obtenga de manera free o también probablemente se obtenga en algún evento de recarga o en algún evento BD, ¿no? No se sabe por el momento su método de obtención, solamente que figura en la lista activa de armas. Y bueno, muchachos, esas son todas las novedades que el juego trajo consigo, ¿no? Ya se sabe el reglamento de la arena de honor, pues también se redujo la duración del evento de guerra total y se acortó para que iniciara este lunes. También lo que pasó es, o sea, se añadió dificultades en el evento reino perdido de la alianza y se aminoró un poco la dificultad y también una nueva dificultad llamada abismo infinito, ¿no? Y sin más que agregar, eso sería todo por hoy. Les ha hablado su amigo Vanette y conmigo será hasta la próxima. Bye, bye, cuídense. Muy buena suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!